07 99 nieto del gallo roberto de romos en la gallina jade del público americana estos son mis chispeados para quienes a mí me criticaban de estas crías aquí en donde yo vivo a tres personas les hago el reto yo que echen sus mejores gallos finos que yo suelto estos que yo les suelto estos animalitos a ellos tres personas me criticaron el cruce pero yo les he estado trabajando estos son nietos del gallo roberto de ramo el cuarto redonda por gallina jade de la pública dominicana quiero que esas personas que me criticaron cuando yo estaba cruzando pues que me tiren sus gallos finos que yo les tiro mis chispeados y